¡Muaah! 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 ¡Buenos días! ¿Pero qué? ¿En qué lugar estoy? ¿Pero qué? ¿Elías? ¿Pero qué hago aquí en tu ubicación? Hola. Hola, Elías, compañero. Dormilón. Buenos días. ¿Por qué he estado durmiendo en tu cama, Elías? ¿Qué pasa anoche? Espera, lo importante es el reto de likes, Masi. Lo primero de todo siempre es eso, mira. Esta vez he estado investigando durante toda la noche, o sea, mientras tú estabas durmiendo yo estaba investigando y verás, Masi, si todo el mundo se suscribe, ¿vale? Y llegamos al reto de 30.000 likes Vamos a comenzar una nueva serie de roleplay Que les va a encantar a todo el mundo En serio, si llegamos al reto de 30.000 Y todo el mundo se suscribe, comenzaremos una nueva serie De roleplay de algo secreto que nadie sabe Y que nos va a gustar un montón Vale, vale, pues chicos, reventamos el reto de 30.000 Y todo el mundo tiene que suscribirse Porque si llegamos al reto de 30.000 y todos os suscribís Pero tenemos un nuevo roleplay super épico Pero, Elías Aún así, yo no entiendo O sea, a ver, ¿por qué estoy durmiendo en tu cama, Elías? ¿Y por qué estabas ahí toda la noche en el ordenador? O sea, ¿qué ha ocurrido? Yo estaba investigando sobre la serie, la serie secreta Y tú, no sé, viniste ayer a las A las 2 de la madrugada Más o menos Pero yo no recuerdo nada de eso, Elías ¿Cómo que vine a tu casa anoche? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo que no? Mira, te lo voy a recrear Yo no recuerdo haber hecho eso, tío ¿Será que estaría medio dormido o algo? ¿Soy sonáculo o yo qué sé? Quédate, quédate dentro Vale, o sea, yo soy tú, ¿no? Vale, vale Elías Hola, ¿quién es? Soy Elías Elías, madre mía, bueno, y se me iban cayendo Algunos billetes, no sé, tenías mucho dinero En el inventario ¿Me puedo quedar a dormir esta noche en tu casa? Sí, sí, claro, serán 5 dólares Vale, vale Es que me sobra, me sobra el dinero Bueno, no tengo para darte ahora A ver, a ver, a ver, me estás diciendo que yo tenía mucho ¿What the fuck? ¿Y todo este dinero? Pero, oye, Elías, ¿por qué da tanto dinero encima? No sabría decirte cuánto, eh Miles y miles de dólares, yo creo, eh Demasiado, o sea, a ver, a ver Me estás diciendo que he venido a tu casa Y te he pedido, pues, que me dejaras dormir Y tengo dinero ¿Pero y eso por qué? De hecho, te lo juro, estuve a punto de llamar a la policía Porque pensaba que habías robado el banco, guapo Era mucho dinero ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado en mi casa? Ah, ya lo entiendo ¿Cómo que...? Ya lo entiendo Estabas haciendo reformas o algo, ¿no? ¿Cómo que reformas? ¿Pero qué clase de reformas son esas? Que mi casa es rosa ahora Ya, yo pensaba que te gustaba más el amarillo Espera un momento Sí, creo que me gustaba más el amarillo Elías, sígueme Elías, sígueme ¿Pero entonces que yo, sin saberlo O sin recordarlo, mejor dicho Mandé hacer reformas en mi casa Para que se quedara como una casa rosa? O sea, yo en mi vida haría eso Supongo, yo que sé A ver, con todo respeto al rosa Pero que no me gusta ¿Pero qué es esto? Parece una casa de una chica O sea Pero aquí te has dejado mucho dinero, ¿eh? En el caso de hacerlo tú Pues no sé Pero y este es dinero Que yo no lo tenía, tío De alguna parte lo habré sacado Espera un momento Anda, vamos para dentro Anda, va Es que me voy a estar Porque mi buzo tiene... Bueno, da igual Vamos a tirar ¿Qué? ¿No puedes abrir? Que no puedo abrir Elías, mira Tocamos al timbre Un momento Hola ¿Alguien ahí? Espera un momento Hay alguien dentro, hay alguien dentro Elías ¿Pero qué me ha ido aquí dentro? No lo veo Hola ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo entrar a mi casa? ¿Pero qué? Tú Hola, vecinito ¿Cómo que vecinito? ¿Pero qué haces aquí? ¿Tú eres la suscriptora? Sí ¿Y qué haces aquí en mi casa? ¿Por qué has cambiado así en mi casa? ¿No te acuerdas? Ahora es mi casa Me la vendiste anoche, Mandé Ay, Dios mío ¿Cómo que te la vendí anoche? ¿Qué dice? Sí, ¿no te acuerdas? No, no, no recuerdo eso ¿Cómo que te vendí mi casa? ¿Qué dice? Exacto, en la fiesta Me vendiste en la casa Elías, ¿tú te acuerdas de ella? ¿No era la suscriptora loca del otro día? Sí, sí Llama a la policía ¿Cómo que? Ya, llama a la policía Llama a la policía en un momento, ¿vale? Esto no puede estar pasando A ver, a ver, a ver A ver, Macilinda era tu nombre, ¿no? O sea Sí ¿Cómo que anoche te vendí mi casa? O sea, todo este dinero que tengo en el inventario ¿Es tuyo? Exacto Pero, ¿y dónde has sacado tanto dinero? ¿Tú eres rico o algo o qué? Eh, el trabajillo, ¿sabes? Los suscriptores tenemos nuestra cosa ¿Cómo que el trabajillo? Bueno, a ver, da igual A ver, mira No sé qué pasó anoche, ¿vale? Pero no recuerdo nada, ¿vale? Entonces, a ver Yo no quiero perder mi casa Yo no entiendo por qué esto está así ahora ¿Por qué has hecho estas reformas? ¿Por qué mi casa es rosa ahora? Pues, porque ahora es mi casa ¿Cómo que? Porque no, que no es tu casa Que es mi casa mía Te devuelvo el dinero si quieres Mira, toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¿Qué pasa? He llamado a la policía Que si se pone muy fea la cosa Que les demos un toque y vienen Vale, el hija Gracias, compadre Pero, a ver, tengo un problema, ¿vale? Le he intentado devolver el dinero Y no lo acepta, ¿vale? Ya, pero ¿tú para qué le vendes la casa? Que yo no le vendí la casa Nunca vendería mi casa Ni el que me trajeran De hecho, hace un par de semanas O un mes y pico por ahí Vinieron los millonarios Que viven detrás de mi casa A intentar comprármela Y no se las vendí Masi Tienes un montón de dinero en tu inventario Y la casa ha cambiado Ya ¿Está más claro que el agua? ¿Se la has vendido? No, pero yo quiero ver Esos papeles firmados, ¿eh? ¿Dónde están esos papeles? Ah, es verdad, es verdad Si no tiene un papel firmado A ver, a ver Exactamente Tú Tócale, tócale, espérate Le toco ahí por aquí Suscriptora ¡Masirinda! Hola Oye Hola, es que yo trabajo de abogado también A tiempo parcial Y quería hacer una pequeña revisión De los papeles firmados De la compraventa de la casa Para ver que esté todo en orden Exactamente Yo te he firmado algo Para que Vale ¿A qué has firmado algo? A ver No, 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 no Imposible Masi Elías, dime que Elías, dime que eso no está firmado A ver, a ver No puede ser Están tus iniciales Y todo Y tu firma Y todo Vale, a ver A ver Masi, linda Mira, hacemos una cosa ¿Vale? Aquí no pasa nada Te vuelvo el dinero Y te vas Y yo me quedo con mi casa No, porque ya está en el notario Ya está todo firmado Esta casa es Masi, linda Ah, pero podemos ofrecerte Un 20% más Exactamente Exactamente Yo os voy a ofrecer Enseñaros la casa Porque está totalmente Reformada a mi gusto Vale, vale Venga, pues venga Entra tú primero Yo ya entro, ¿vale? Un momento Vale Elías, Elías, Elías Vale, tengo una idea, ¿vale? Si yo de alguna forma Le he vendido la casa, ¿vale? Siendo una suscriptora loca Como es ella Tiene que haber alguna forma, ¿vale? Para que ella Me la deje de nuevo, ¿vale? Así que vamos a intentar pensar algo, ¿vale? Pero luego O sea, primero vamos a ver Qué nos dice Y ya Tú sígueme el juego después, ¿vale, Elías? Vale, vale, vale Cariñín Hola, hola Ay, hola, Elías A ver, cariñín No, porque te recuerdo que yo tengo novia Eh, que es Luna La hermana de Masia No sé de quién me hablas Anoche no decías lo mismo ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Elías, qué hice anoche, Elías? No lo sé Yo anoche estaba en casa No, si tú llegaste a las 2 de la mañana ¿Qué le has hecho aquí al salón? ¿Qué es esto? O sea Oye, pues no queda tan mal, ¿eh? Aquí está bonito Mira este sitio de marca Oye Te has dejado dinero, ¿eh? Aquí, en reformar No, 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 pero sí En verdad, sí, ahora está mejor Me mola, me mola más Me mola más Vale, está Mira, tú estás aquí Porque me recordaba a ti Ah, vale, muy bien Ah, entonces todavía tienes mi ordenador aquí Mi ordenador, mi... ¿Qué es esto? Ah ¿Dónde está mi ordenador? O sea Bueno Una pantalla sigue siendo la tuya Lo otro era lo mío Pero es mi ordenador Mis cosas, mis vídeos Mi canal Pues no lo sé ¿Cómo que? ¿Cómo que no lo sabes? ¿Y dejaste esto aquí? ¿Qué dice? Oye, porque aquí dentro Hay un muñeco de voodoo de Masi No entiendo nada Es como que... Eh... Bueno, eso es un poco raro A ver, a ver, a ver, a ver Mira, mira ¿Me está diciendo que en un día Has cambiado todo esto de la casa? O sea ¿Y por qué está todo esto de la casa? En un día no En horas Masi, en horas En horas, de hecho En horas Mira la que hay guiliada Plátanos Plátanos Que sé que te gustan Y mira nuestra tarta de boda ¿Cómo que nuestra tarta de boda? ¿Qué dice? Sí, la tengo ya preparada Pero si no me voy a quitar contigo nunca No se va a poner Tengo una idea Tengo una idea Sí, sí Venga, vamos para arriba Mira, mira Aún tengo un par de cosas por en medio Lo siento Ah, bueno No pasa nada Todavía estoy con la mudanza Ah, sí, ya veo ya Este es el cuarto de invitado Ah Pero, oye, pero Hasta aquí no vivía el bebé Espérate un momento ¿Esto antes no era más grande? ¿Lo has reformado? Un poquito solo Me da a mí Esto antes era más grande Lía, compañero Algo ha pasado aquí Sí Esta no era la habitación del bebé Que tienes adoptado A ver Sí, sí El bebé nof What the fuck ¿Qué ha pasado aquí? Pero, oye Que has sacado dos habitaciones de una Oye, qué épico, ¿no? A ver, aquí tú duermes Vale, guay Tal cual Sí, tú Y aquí qué haces Haces vlogs aquí Por eso tienes la cámara Aquí ¿Y esto de aquí? ¿Por qué tienes una cámara aquí? Sí, le saco fotos Y vigilo por si veo más ¿Pero dónde voy a estar yo En esa montaña? Te sorprendería Masi, Masi Sí, un momento Que vamos a ver la cama Para ver que esté bien hecha Masi Masi, podemos llamar a la policía Y le denunciamos Porque le pueden poner una orden de alejamiento O algo por lo que acaba de decir ¿Pero por qué? Ah, por lo de vigilar Sí Yo pensaba hacerle algo en plan Como dijo que iba a casarse conmigo O algo así Pues decir que se va a casar, ¿vale? Y que firme los papeles Y los papeles son que me venden a casa ¡Eh! Vale, podemos hacer eso Vale, vale, vale Pues veis preparando papeles de olías Un momento Vale, vale, vale Bueno, a ver Masi Linda Mira, que lo he estado pensando, ¿vale? Y que a ver Eres muy cariñosa conmigo y eso Entonces, pues mira, voy a dejar a Luna, ¿vale? Y voy a irme contigo Y me voy a casar contigo Y todo, ¿eh? ¡Sorpresa! Tenemos los papeles ¡Sí! Yo sabía que esto iba a funcionar No me lo puedo creer Sí Ese chamán estar increíble ¿Cómo que? ¿Cómo? ¡Ay! Bueno, a ver, bueno, pues eso A ver, Elías Vamos para abajo, ¿vale? Para que Masi Linda firme los papeles, ¿vale? Sí, vamos, vamos ¿Vale? Claro Ahí está, vale, a ver ¿Dónde podemos hacerlo? Mira, en la cocina mismamente, si quieres, ¿vale? En la cocina Sí, aquí mismo Sí, esto es rápido, mira Al final la tarta va a servir, ¿eh? Mira, siéntate aquí conmigo, Masi Linda Sí, sí Bueno, a ver Mira, tienes que firmar donde pone parte vendedora Ahí, ahí Eso es para... Y me caso y me hago la palabra Exactamente Es que estás vendiendo tu... Tu corazón Exactamente Tu corazón para estar unido, a Masi Tu soltería, no sé cómo se llama eso, ¿vale? Eso es Ahí, firmas aquí Exactamente, exactamente Y la vivienda, ¿vale? La vivienda, digamos que es tu cuerpo, ¿vale? No es que sea una casa Y beneficiario, aquí, firma Masi Eso soy yo, exacto Por la cantidad de un dólar Ahí está, perfecto Ahí está, vale Entonces, a ver, un momento Ahora le damos el beso Exactamente A ver, un momento Si yo lo tengo Aquí fuera, aquí fuera Venga Ahí está, vale, perfecto A ver, toma Y... Ahí está Tachán Uy, si me lo pido yo Perdón, perdón, perdón Un momento, un momento Eh, ahí lo tienes Hala Has vendido la casa por un dólar, guapa Jajaja ¿Eh? ¿Y mi beso? Bueno, vale, a ver Espérate Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Yo no quiero ser mala persona tampoco Mira, a ver, Masi Linda Mira, en el cachete Vale, para ti Pero lo siento Esta casa es mía Así que toma Aquí tienes tu dinero De vuelta, ¿vale? Lo quiero Ay, tengo un beso de más Y no me lo puedo creer Pero, que pille tu dinero Pilla tu dinero aquí Que si no me siento mal Pero... Oye, que se ha ido así de dinero Bueno, ya lo guardo yo en el banco Bueno, vale, pues guárdaselo Guárdaselo ahí Y anda, por favor Bueno, lo único que quería era De comprar mi casa ¡Lo he conseguido, Elías! Pero ahora Eh... Habrá que hacer una reforma, ¿no? Para poder hacerlo Como estaba todo Eh... La cosa es ¿Y mi ordenador? ¿Y mis cosas, Elías? ¿Y ahora qué hago, eh, Elías? No lo sé A lo mejor están en el cofre ese Esta mujer Está loca ¿En serio? ¿No quieres ponerle una orden de alejamiento? No, no, no Es que, a ver Yo todavía estoy medio... Medio atrayado O sea, no entiendo nada Pero bueno, Elías Lo que importa Es que alguien ha comprado mi casa Una suscriptora Y he conseguido la recuperada Así que, bueno Ahora está todo un poco raro Pero ya puedes descansar, Elías Te quiero Ahí te cierro Eh... Nada, nada, me la pasa Jejeje Que te he dejado dormir hoy en mi casa Elías, ¿qué podemos hacer ahora, Elías? Ahora tenemos que reformar la casa ¿Qué? Eh... He escuchado algo Espérate un momento, espérate un momento Ay, Dios Asomate, asomate, asomate No, 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 no El niño en la cuna ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Masi, aquí atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué dice? Me da yuyu ahí ¿Pero qué hace aquí? ¿Qué te has comprado? ¡No, no me voy a casar! Pero que no me... ¿Qué dice? Sigue pensando que me voy a casar con ella Que no, que te vayas Que no, que mira Que el papel era para vender la casa Que te hemos engañado Venga, vete Que nos has vendido la casa Vale, adiós Bueno, no sé por qué Parece como el Team Rocket, Elías Bueno, da igual Esto es muy raro Venga, anda Vámonos Porque yo... Madre mía Vámonos a la tienda A pillar los muebles de vuelta Anda, Elías Vámonos que hay que reformar La casa, madre mía Una suscriptora compra La casa de Masi en Minecraft